antes de comenzar con este vídeo les recomiendo suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo a este canal hola chicos comentan aquí les habla su amigo angel roy y esta vez les traigo un pack de efectos bfx para intros este pack cuenta con los efectos que podrán usar para hacer estas intros 2d y también un pack de transiciones estos serían los dos archivos que tendrán que descargar las transiciones pesan 32 megabytes y los efectos pesan sólo 5 megabytes y es un peso muy bajo para la cantidad de efectos que trae estos dos packs que cuentan con más de 300 efectos necesitarán el kine master con la herramienta de croma que hay habilitada para poder usar estos efectos a continuación le mostraré cómo usar uno de estos efectos y también al final de mostrar una previa de todos los efectos como ven en pantalla que estudiante el kine master ahora voy a crear un proyecto primero voy a agregar una imagen de fondo y voy a agregar un fondo oscuro porque los efectos son blancos ahora para agregar el efecto vamos a capa medios y buscamos en una de las carpetas algún efecto que nos guste como ven este sería el efecto y voy a agrandarlo un poco ahora vamos a croma key habilitamos la opción y automáticamente se quita el color azul para que el efecto sea mejor vamos a croma key y vamos a ir ajustando estos valores para que se vea mejor y como ven se ve muy bien y como ven y como ven ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!